Aquí seguimos en el Museo Militar de Austin, Texas Vean, un avión de la Segunda Guerra Mundial Si es un avión de la Segunda Guerra Mundial, Jesús No Ah, no No, este es un avión de la Guerra Fría Ah, es un avión de la Guerra Fría, perdón Este es un avión de la Guerra Fría De la Guerra de Corea, en especial Órale En el periodo de la Guerra Fría, específicamente Guerra de Corea, Jesús Guerra de Corea, sí Y ya con otros Estados Unidos, se complica Impresionante Acá estamos en el Museo Militar de Austin, Texas Me dice Jesús, que es especialista en cuestiones bélicas, términos históricos, que este avión se usó específicamente en la Guerra de Corea Por acá seguimos Por acá seguimos Sé que también apegamos de la Guerra Fría, deficiency en el Museo Militar de la Guerra Fría, que esta es执